Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto no era entrenado por Jiraiya y se convertía en un ninja legendario? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita capítulo 9. Sora se giró y miró la voz detrás de ella. Tonterías. Mierda, 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 mierda. Había un hombre y una mujer, ambos vestidos con pantalones negros fruncidos y chaquetas abiertas. Ella llevaba la tradicional blusa que dejaba al descubierto el abdomen, mientras que él tenía el pecho descubierto. Su piel era de color crema oscuro y poseían una complexión muy musculosa. Alrededor de sus cinturas llevaban fajas de color rojo sangre. No había forma de confundirlos, lo que probablemente explicaba por qué la mayor parte del bar estaba empezando a vaciarse. Guerreros Kazeime. Probablemente una pareja de guerreros. Después de años de evitarlos, se había topado con una pareja el día que regresó. No podía el destino darle un respiro de vez en cuando. Se señaló a sí misma. Yo. Preguntó con el tono más inocente que pudo. Las mujeres se burlaron, torciendo sus labios. Hemos esperado años para que te aventures de nuevo en nuestro territorio y aquí estás. No vamos a dejarte ir, Sora. Ella inclinó la cabeza hacia un lado e intentó parecer estúpida. Lo siento, soy Sora, pero no sé de qué estás hablando. Quizás te equivocaste de persona. Es un nombre común en el este. Las mujeres volvieron a burlarse. No te hagas la tonta con nosotras. Te escuchamos en el restaurante. Solo hablo un poco de lengua oriental, pero lo suficiente para oír los nombres de Sora y Nanashi. Además, ninguna mujer de mediana edad se sentaría en un bar a media tarde a beber. ¿Quién más podrías ser? ¿Tienes mucha sed? Preguntó Sora, desesperada por evitar esta situación. Bueno, si no vas a cooperar, tal vez deberíamos ir a ver si podemos encontrar a esos dos con los que viajabas. La mujer y su compañero se giraron para irse. Un kunai voló sobre su cabeza, cortando parte del cabello de su moño. Bueno, si realmente quieres que te den una paliza, supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto, dijo Sora, liberando la ilusión y cruzando sus piernas cubiertas por el equipaje. Al verla, el resto del bar se despejó. La mujer arqueó una ceja y miró por encima del hombro. Grandes palabras de alguien que no pudo mantener su identidad en secreto durante cinco minutos una vez que regresó al este. Sora se encogió de hombros. Todo el mundo comete errores a veces. Pero esta vez sí que lo había hecho. Lo único que le impedía reprenderse era el hecho de que sabía que iba a tener que concentrarse para mantener la situación bajo control. Tenía que confiar en que los niños se darían cuenta por sí solos. De hecho. Nunca debimos haber dejado que tú y Nori salieran con vida del kazeime. Pero ahora que están nuevamente a nuestro alcance, no los dejaremos ir nuevamente, gruñó la mujer. Sora sonrió. Solo por los viejos tiempos, ¿podrías decirme tu nombre? Solo quiero ver si me acuerdo de ti. La mujer esbozó una sonrisa que, obviamente, pretendía ser siniestra. A ella no se le daba muy bien. Él es Nitin. Yo soy Chaula. Sora sonrió. La que solía llorar porque su curry estaba demasiado picante. La sonrisa desapareció al instante del rostro de Chaula. También recuerdo haberte dado una paliza. Sora miró hacia el techo, como si estuviera pensando mucho en algo. Yo era, ¿qué? Cinco años más joven que tú. Se encogió de hombros. Desafortunadamente para ti, la edad ahora es una diferencia en mi ventaja, así como el hecho de que no he estado atrapada en la rutina de kazeime durante años. Los dos guerreros se tensaron y sus miradas se endurecieron, aunque el hombre siguió sin hablar. La voz de la mujer era áspera cuando habló. El camino del kazeime es el mejor camino del mundo. El hecho de que no estés de acuerdo solo demuestra tu ignorancia. Sora terminó el resto de su martini. ¿En serio? Bueno, ¿por qué no salimos de la ciudad y vemos lo que te ha dado esa rutina? Puso el dinero en el mostrador y se bajó del taburete. La mujer volvió a sonreír. Tu consideración por la vida de los transeúntes es famosa. Eso hizo que el Draklesa fuera aceptado por el público, pero te hace débil. Los kazeime no muestran tal debilidad. Naruto y Jinata caminaban de la mano hacia el hotel cuando notaron que se estaba formando una multitud entre ellos y el hotel. La gente se agolpaba alrededor, poniéndose de puntillas para intentar ver. ¿Son realmente ellos? Preguntó un hombre. No, es solo uno de ellos respondió una mujer. Hombre, pensé que estaban muertos, dijo otro hombre. Escuché que se convirtieron en monjas, dijo la mujer. De ninguna manera, no con la forma en que se visten, comentó una segunda mujer. Parece bastante conservadora en comparación con los rumores, dijo el segundo hombre. Se habrá calmado a medida que fue creciendo, respondió la primera mujer. ¿Ahora va a perseguir al kazeime? Preguntó el primer hombre. Escuché que el kazeime va tras ella, respondió un tercer hombre. Naruto y Jinata tardaron unos segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando. Frenéticamente comenzaron a abrirse paso hasta el frente de la multitud. Atravesaron las líneas del frente justo a tiempo para ver a Sora estrellarse contra la ventana del hotel. Arqueó el cuerpo hacia arriba y dio una voltereta hacia atrás por la calle antes de saltar y aterrizar en la barandilla del balcón del edificio que estaba justo al otro lado. Se sentó y miró por encima del hombro con indiferencia. Probablemente sea mejor que se vayan, les dijo a los clientes y camareros, todos tratando de disfrutar tranquilamente de un almuerzo tardío. Cruzó las piernas mientras los clientes del restaurante que estaban en el balcón salían corriendo. Saben que la reputación del kazeime ha ido decayendo considerablemente en los últimos años. Ahora no van a recuperar nada de eso, dijo mientras sus dos atacantes salían de la ventana rota. La mujer se burló. Solo estamos calentando motores. Naruto comenzó a avanzar, pero Hinata lo detuvo. Al mirarla con expresión interrogativa, se dio cuenta de por qué lo había hecho. Sora lo estaba haciendo bien, al menos por ahora, y era mejor guardar sus energías para más adelante, si las necesitaban. Además, los luchadores eran obviamente kazeime. Probablemente quería encargarse de ellos ella misma. Naruto y Hinata apenas podían ver a la mujer mientras volaba por la calle y aterrizaba en la barandilla del balcón, mientras extendía una pierna para patear la cabeza de Sora y sacarla de sus hombros. Sora se inclinó hacia atrás, evitando el golpe, solo para descubrir que el hombre ahora estaba detrás de ella. La hoja exterior de su mano le cortó la garganta. El hombre gruñó en voz baja mientras el clon de viento desaparecía en un pequeño torbellino. Él y su compañero miraron a izquierda y derecha, tratando de encontrarla. Cuando sus cabezas se giraron, Sora giró por el borde del techo y golpeó con ambos pies a su pecho antes de aterrizar una vez más en la barandilla. El hombre tropezó hacia atrás y se estrelló contra la pared. Unos segundos después, fue derribado por lo que parecían varias balas de viento. Ninjutsu, susurró Chaula. ¿Qué tipo de luchador usa Ninjutsu? Sora se encogió de hombros. Todos excepto el Kazeime. Atrás quedaron los días en que un buen Taijutsu era todo lo que se necesitaba para ganar batallas. Atrás quedaron los días en que usarlo hacía parecer corrupto. Todo vale en el amor y en la guerra. Una mirada frenética apareció en los ojos de Chaula. Ya veremos. Se lanzó hacia Sora, se dio la vuelta y se apoyó en la barandilla antes de darse la vuelta, tratando de confundir a Sora sobre de dónde vendría su ataque. Desafortunadamente, los trucos de Kazeime no funcionaron en aquellos que fueron entrenados por Kazeime. Sora se puso de pie y bloqueó la patada con su espinilla. Luego agarró la parte de atrás de la cabeza de Chaula y la estrelló contra una de las vigas de soporte antes de arrojarla a la calle. Naruto tragó saliva con fuerza. Sabía que Sora no era una shinobi de la hoja. Sabía que era una mercenaria. Pero después del evento del primer día en la carretera donde había tomado una postura casi pacifista, nunca se le había ocurrido cuán brutal era capaz de ser su hermana. Pero cuando la mujer se puso de pie en la calle, con sangre corriendo por un lado de su rostro, por haber sido aplastada contra el poste, sus piernas temblando levemente, Naruto miró hacia arriba para ver a Sora mirándola con ojos fríos y duros. Sora estaba a punto de darles un sermón sobre cómo los Kazeime deberían dejarlos en paz y considerarse afortunados de que Sora pensara que la señora de la casa era simplemente una prostituta que buscaba el poder y no una klesa, cuando se dio cuenta de que no debería haber considerado al hombre como alguien a quien tratar. Lo sintió justo a tiempo de darse vuelta cuando se abalanzó sobre ella, tirándolos a ambos al borde del balcón. Apenas logró girar en el aire lo suficiente como para caer sobre él en lugar de al revés. Ella giró su muñeca contra su brazo y se liberó de su agarre justo a tiempo para bloquear otra patada que venía de Chaula. Naruto vio cómo Sora se equivocó un poco y la mujer logró asestarle un golpe en el muslo, pinchándole un nervio. Sora se estaba cansando y sus movimientos comenzaban a demostrarlo. Pero el Taijutsu no debería cansarla tan rápido. Tenía que haber algo más sucediendo también. Miró a Hinata y dijo, está cansada. Hinata se dio cuenta al instante de lo que le estaba preguntando y, asintiendo, encendió su Keko y Genka y observó el chakra que giraba alrededor de Sora. Está preparando la tierra y los ha marcado a ambos, le susurró. Naruto asintió. Sora se estaba preparando para hacer un Jutsu con tierra, aunque hasta que comenzara a sellar, no podrían saber qué era. Probablemente no usaría su Keko y Genka y aquí. Había demasiados testigos. También pondría un marcador en los dos luchadores Kazeime para que el Jutsu solo los afectara a ellos. Sora dobló las rodillas y saltó al aire, seguida de cerca por Chaula. Rápidamente comenzó a formar sellos con las manos, girando en el aire y bloqueando patadas con las espinillas. Estilo de la tierra. Jutsu de anclaje de tierra. Gritó y usó un pie para alejarse de Chaula en el aire. Una cuerda de tierra se levantó del suelo y se enredó en los tubillos de Chaula. Con un breve grito de sorpresa, fue tirada bruscamente al suelo, donde más cuerdas se enredaron en sus brazos y torso. A unos metros de distancia, le estaba sucediendo lo mismo a su compañera. Sora aterrizó con gracia sobre sus pies a unos pocos pies de distancia. Realizó algunas señales con una mano antes de golpear su mano contra el suelo y gritar arte ninja de la tierra. Atrapamiento. La tierra de las cuerdas comenzó a extenderse, cubriéndolos completamente ambos con una capa de tierra. Pronto se congelaron en el lugar, todo sonido y todo movimiento atrapados en la tierra. Sora inhaló por la nariz y exagró por la boca, tratando de calmar su respiración. Se acercó a los dos envueltos en tierra y vio a Naruto y Jinata al otro lado del círculo. Sonrió y estaba a punto de comenzar a alardear cuando notó que otros cuatro guerreros Kazeime se acercaban sigilosamente detrás de ellos. ¡Cuidado! Gritó mientras comenzaba a dirigirse hacia ellos, solo para ser bloqueada por la llegada de más luchadores Kazeime. Naruto y Jinata por su parte habían logrado evadir el agarre inicial de los luchadores que se habían acercado por detrás de ellos y ahora entraron en la refriega. Jutsu del clon de sombras. Gritó, produciendo una docena de clones que igualaron los números. Deberían ser doce. Gritó Sora. Ahora mismo solo hemos visto diez, así que es probable que todavía haya dos más por ahí dando vueltas. Los clones de Naruto saltaron sobre los cuatro hombres que estaban esparcidos frente a Sora. Oigan. Ustedes preocupense por sus idiotas, yo puedo encargarme de los míos, dijo, poniendo en marcha el Fetsumei. La llama púrpura subió y bajó en espiral por sus antebrazos antes de posarse en su mano. Naruto sonrió al hombre y a la chica que estaban frente a él. Ustedes eligieron a las personas equivocadas con las que meterse, dijo, mientras un grupo de clones lo aclamaba detrás de él. La niña, que parecía tener unos trece años, lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Es ese realmente Sora? ¿El Sora? Esa no era la pregunta que Naruto esperaba. La miró desconcertado y ligeramente ofendido. ¿Eh? Por supuesto que es Sora. Los ojos de la muchacha prácticamente brillaban. ¿Y tú eres su aprendiz? Soy su hermano, dijo Naruto simplemente. En el rostro de la niña apareció una expresión de puro asombro, seguida rápidamente por una de adoración. Casi se podían ver los corazoncitos bailando alrededor de su cabeza. ¿En serio? Preguntó. El hombre que estaba a su lado ya estaba harto. Shibani. Gritó con fuerza, sacando a la chica de su ensoñación. Lo siento, dijo tímidamente y adoptó una postura de apertura. Vaya, ¡qué suerte! Naruto hizo un leve cuchero ante la idea de tener que golpear a una chica. Pero ella era Kazeime, y había dos tipos más de pie a unos metros de distancia, apuntando a Inata y no le gustó la mirada en sus ojos. Quería deshacerse de esos tipos y rápido. La chica, ahora identificada como Shibani, se le acercó con un garas en la cabeza, enganchándole el tobillo en la cara. Afortunadamente, no pudo distinguir entre los clones y el cuerpo simplemente se convirtió en humo. De las nubes surgió una explosión que atrapó a la niña y la envió volando hacia un lado. El Shadow Clone Smash fue brutal pero muy efectivo. Cuando las personas normales queman chakra, este simplemente se materializa alrededor de su cuerpo, cuando un clon de sombra hace lo mismo, explota. Para escapar de la explosión, Naruto giró y metió las piernas debajo de sí mismo y vio al hombre a unos pocos pies de distancia. Se había deshecho con éxito de varios clones y ahora se estaba preparando para atacar al verdadero Naruto. Naruto respiró profundamente y estiró una mano, como si estuviera listo para protegerse de un ataque inminente. Discretamente, deslizó su mano derecha detrás de su espalda y comenzó a hacer una serie de sellos con una sola mano. El hombre entrecerró los ojos. No practicaba ninjutsu. Los kazeime estaban por encima de esas cosas. Su taijutsu era fuerte, lo suficientemente fuerte como para vencer a cualquier enemigo sin importar con qué armas viniera. Pero por poco que supiera sobre cómo realizar un jutsu, sabía que se necesitaban dos manos para realizar una. El chico debía estar buscando un kunai. Se lanzó a la carga y se movió para bloquear el kunai previsto con un brazo. Su mano opuesta se movió para desgarrar la garganta de Naruto. Estilo tierra. Jutsu del cazador de cabezas. El entrenamiento de Naruto con Nori le había enseñado una cosa. Siempre mantener algunos clones bajo control para poder usarlos más tarde. Y eso es lo que acababa de hacer con el jutsu del cazador de cabezas, un clon de sombra estaba sosteniendo los pies del hombre. Pero cuando Naruto sacó la mano de detrás de su espalda, no había nada en ella. Comenzó a hacer girar chakra en su palma. La palma de Naruto aterrizó contra el brazo del hombre y él la agarró y sonrió. Rasengan. Gritó. De repente, una bola de chakra que giraba obligó al hombre a retroceder, pero al ver que Naruto y el clon lo tenían agarrado, no fue a ninguna parte. Naruto saltó ligeramente y clavó ambos pies en el estómago del hombre. Luego, usando la mano que tenía plantada, se levantó y se dio la vuelta, dando una voltereta hacia atrás y aterrizando sobre el pecho del hombre. Respiró con dificultad mientras todo el aire salía de sus pulmones. Inmediatamente, Naruto saltó y corrió al lado de Hinata. Una cicatriz en espiral se había formado en su pecho. Si hubiera tenido tiempo de crear un Rasengan de tercera forma, el hombre estaría muerto, incluso si hubiera tenido su otra mano, el hombre habría sido mortalmente herido. Continuó tendido en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Hinata permaneció de pie frente a sus dos oponentes, con una expresión de calma en su rostro. Se colocó en posición de apertura. El hombre que estaba frente a ella se burló. ¿La zorra te ha estado enseñando a usar el puño celestial? Esto va a ser divertido. Vamos, destrocémosla. Los hombres la atacaron, primero dirigiéndose hacia el frente y luego reposicionándose ligeramente para entrar por ambos lados. Hinata fingió ir a la derecha y luego se elevó directamente y pasó por encima de la cabeza de uno de sus atacantes. Era un movimiento clásico del puño del cielo, sin embargo, lo que vino a continuación no lo fue. Apretando sus dedos medio e índice juntos, divisó los agujeros de chakra que recorrían la médula espinal en el cuello del hombre. Chasqueando y retrayendo sus dedos rápidamente, presionó todos los agujeros, paralizando su cuello y con él las conexiones nerviosas. El hombre se desplomó en el suelo. El segundo hombre la miró fijamente. ¿Qué diablos hiciste? Preguntó, notando de pronto por primera vez las venas hinchadas alrededor de sus ojos. Sellamos los primeros agujeros de chakra importantes en su cuello. No hay daño permanente, dijo en un tono occidental lento y cuidadoso. Temblaba por dentro, una parte emocionada por lo que acababa de hacer, otra aterrorizada por lo que sucedería a continuación. Pero después de meses de entrenamiento con Yasu, se mantuvo completamente tranquila y era toda una dama. Los ojos del hombre brillaron. ¡Puta! Gritó y se abalanzó sobre ella. Inata adoptó una postura de combate y se preparó para golpear los agujeros que tenía en el pecho. Entonces sintió un movimiento detrás de ella, alguien se acercaba rápidamente por detrás. Reconociendo el ritmo de la carrera, saltó en el aire, despejando el camino justo a tiempo para que Naruto llegara cargando con un Rasengan. Con una explosión de chakra envió al hombre y al Rasengan por la calle. Ella le sonrió dulcemente. Gracias. Él le devolvió la sonrisa. No hay problema. Ella te entrenó, dijo una voz con asombro. Apartaron la mirada el uno del otro para ver que la chica, Shrivani, se había recuperado de la explosión y ahora estaba parada frente a ellos. Pero parecía más interesada en hablar de Sora que en atacarlos. No puedo creer que ella te haya entrenado en pareja, es increíble. Se fue antes de poder completar el entrenamiento en pareja, repitió la chica con entusiasmo. Debe haberlo aprendido ella misma. En realidad, Sora ni siquiera había pensado en entrenarlos en pareja hasta que Nori lo sugirió. Ambos habían enseñado a Naruto y a Hinata, y Nori les había proporcionado la mayoría de los conocimientos básicos. Sin embargo, les habían advertido que no mencionaran a Nori ni a Yasuo en este lado de las montañas. Nori seguía siendo el heredero del exiliado señor del viento. No quería que nadie pensara que estaba interesado en el puesto y que fuera a por su familia. Sin embargo, era dudoso que los escuchara de todos modos. Parecía estar perdida en su propio mundo. De la cual salió abruptamente cuando uno de sus compañeros, con el chakra recién incorporado, salió volando por el aire y aterrizó a sus pies. El hombre gimió y se desplomó en el suelo. Los tres se giraron para mirar a Sora. Ella estaba parcialmente oculta por las figuras aún cubiertas de tierra de Shaula y Nitin, pero podían verla trabajando en el último guerrero Kazeime restante. Naruto corrió y saltó para lanzarle una patada voladora a la cabeza al hombre. Logró esquivarla, pero se topó con la palma de Sora. Giró la cabeza y vio que Sora sellaba todo su chakra. Sora y Naruto observaron al hombre caer al suelo, antes de sonreírse el uno al otro, soltar un grito de éxito y chocar los cinco. Está bien. Será mejor que nadie se meta con nosotros. Gritó Naruto. Sora miró a su alrededor. Aún así, solo vi diez, incluida esa, dijo, agitando una mano hacia Shivani, que seguía parada allí. Lo que significa que todavía nos faltan dos. ¿Qué está haciendo de todos modos? Tenemos algunos problemas con ella en este momento, dijo una voz detrás de ellos. Todos se giraron para mirar. Todos se quedaron sin aliento, incluso Shivani. Dos mujeres del Kazeime estaban allí, con Kunais en la mano y apretándolos contra las gargantas de dos niños, de no más de cinco años, con los ojos muy abiertos y asustados. Sus pies colgaban en el aire mientras luchaban por respirar. Un fino rastro de sangre corría por uno de sus cuellos. Naruto apretó los puños a los costados. Idiotas, bajen a esos niños. La mujer sonrió con un dejo ligeramente enloquecido. Entonces, ven con nosotros. ¿Qué pasa si vamos contigo? Preguntó Inata. Entonces te presentarás ante la dama del viento. Tu maestra tiene crímenes por los que debe responder, dijo la otra mujer, con la voz temblorosa por el miedo. Ya no existe una dama del viento y los únicos crímenes que se cometieron fueron los tuyos, dijo Sora, lanzando dagas con los ojos hacia las dos mujeres. La sonrisa desapareció y la primera mujer runó. No hemos cometido ningún crimen. Fue la anciana la que intentó apartarnos de la tradición, la que intentó ensuciar nuestras líneas y quienes la apoyaron fueron los que cometieron los crímenes. Y ahora descubrimos que has cometido una transgresión más contra nosotros al enseñarles nuestros secretos a quienes no son Kazeime. Durante demasiado tiempo hemos permitido que te descontrolaras y te burlaras de nosotros. No te dejaremos escapar esta vez. Sora frunció el ceño. Dime en qué momento de la historia del Kazeime pusieron cuchillos en las gargantas de niños inocentes. Vosotros os habéis convertido en nada más que matones de patio de colegio. Ya basta. Gritó la mujer. Cada segundo que te demores los estás matando. ¿Te vas a rendir o no? Sora miró por encima del hombro a Naruto y Jinata, quienes a su vez miraban a la chica Shivani. Tenía los ojos muy abiertos y temblaba ligeramente. Oye, chico, dijo Sora. Shibani levantó la vista, sorprendida por su voz. Sora se dio cuenta de que llevaba una faja blanca, señal de que tenía un rango inferior al de las otras con las que habían estado tratando. ¿Cómo te llamas? Preguntó Sora. Los ojos de la chica se abrieron de par en par. Sí, Shibani. Sora levantó una ceja. ¿Shibani de Shweta? La chica asintió. Bueno, con su familia, probablemente era lo más cercano a una cazeme confiable que uno podría encontrar en estos días. Sora señaló a las mujeres que estaban detrás de ella con un movimiento del pulgar. ¿Habían hecho esto antes? Ella asintió. ¿Y mataron a los niños? Preguntó Sora. La voz de la niña era débil y temblaba de miedo. La única vez que alguien pudo alejar a los niños, comenzaron a matar a los transeúntes al azar hasta que la persona se rindió. Los ojos de Naruto y Jinata se abrieron de par en par con horror. Sora les había dicho que las cosas dentro del cazeme habían ido cuesta abajo desde el asesinato de la familia de Nori y la instauración de la rama familiar como cabeza del clan. Sin embargo, no habían imaginado que las cosas se habían puesto tan mal. Era difícil pensar que el granjero provenía de esa estirpe. Por la mirada de disgusto en el rostro de Sora, estaba claro que ella tampoco había pensado que se pondría tan mal tan rápido. Se estaban quedando sin opciones. Si lograban sacar a los dos niños del alcance de las mujeres, comenzarían a matar personas al azar. Parecía que Shivani no participaría, pero algunos de los otros comenzaban a revivir. No había forma de que los tres pudieran evitar que el cazeme matara a personas indefensas. Sin embargo, si no tomaban una decisión pronto, las mujeres matarían a los dos niños. Sora miró a Naruto y a Jinata. Se miraron el uno al otro por un segundo antes de volverse hacia ella y asentir al unísono. Miró por encima del hombro a las mujeres. Está bien, iremos con ustedes, solo dejen a los niños en el suelo. De todos modos, quería decirle lo que pensaba a la llamada Dama del Viento. Ganamos esa ronda, declaró Sora. ¿Eh? ¿Entonces cómo es que estamos en la mazmorra? Naruto miró a su hermana por encima de la cabeza de Hinata. Estaba apoyado contra la pared de piedra mientras ella se apoyaba contra su pecho, con los brazos alrededor de su cintura. Sora sonrió débilmente. Oye, no tuvimos que luchar contra todos los guerreros del cazeme. Eso sería mejor que pudrirse aquí. Gritó Naruto. Hinata hizo una mueca y lo hizo callar, frotando su brazo para intentar calmarlo. Él gruñó y la abrazó con más fuerza. No entiendo todo eso de la pureza del cazeme. Sintió, más que escuchó, a Hinata suspirar y se apartó lo suficiente para mirarla a la cara. ¿Entiendes? Suspiró de nuevo. Suena como algo que diría mi padre. Que la fuerza del clan reside en la pureza de cada miembro. Sacudió la cabeza. De hecho, estoy casi segura de que ha dicho precisamente eso. Y en cierto modo, tiene razón, afirmó Sora. ¿Qué? ¿Quieres decir que estás de acuerdo con esa mujer? Gritó Naruto, haciendo un gesto salvaje con una mano. Sora negó con la cabeza. Cuando dije que la fuerza de los cazeme residía en su carácter, no me refería solo a su reputación. La fuerza de su carácter en realidad hizo que su taijutsu fuera mejor. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto, tenéis un amigo en casa llamado Lee que no usa ninjutsu ni genjutsu, ¿verdad? Asintieron. Pero, ¿dirías que es un blanco fácil? Naruto recordó la pelea entre Lee y Gaara y negó con la cabeza. Sora continuó su explicación. El taijutsu es el uso del chakra de una manera diferente al ninjutsu. Después de generaciones de trabajar solo en ese método, los cazeme eran expertos, de la misma manera que supongo que lo es tu amigo Lee. Podían hacer cosas que habrías creído imposibles. Se movían más rápido que nadie que haya visto, podían ralentizar los movimientos de sus enemigos o incluso detenerlos por completo. Hubo momentos en que juré que podían volar. ¿Qué pasó? Preguntó Inata. Sora se rascó la cabeza. Bueno, los cazeme atribuyeron su habilidad para hacer esto a su clarividencia. Básicamente, debido a que sus intenciones eran buenas, pudieron concentrarse sin nubes de ira o agresión que distorsionaran la visión. La anciana, la madre de Nori, pensó que podían mantener a raya las nubes mientras aprendían a usar ninjutsu, que la pureza de la intención de los cazeme podría mantenerse. ¿Y el idiota de arriba no lo creía así? Preguntó Naruto. Sora se encogió de hombros. No estoy seguro de lo que pensaba el idiota de arriba. Como líder de la rama familiar, ella corría el riesgo de perder mucho poder si la anciana continuaba con sus reformas en la estructura política del cazeme. La madre de Nori era buena amiga de Nanashi, por lo que no habría sido descabellado que ella al menos estuviera considerando una reforma política. Así que por eso odia tanto a mi madre, dijo Naruto oscuramente. Bueno, nadie puede ser universalmente querido. En cualquier caso, poco después de que la madre de Nori defendiera su caso, comenzó a introducir pequeños jutsus iniciales en las filas. Transformación, sustitución, cosas que podían integrarse fácilmente en la batalla. Sabía que iba a causar problemas entre las filas, pero estaba segura de que era lo correcto. Sora suspiró. Menos de seis meses después, Nori se coló en el dormitorio de las chicas y me despertó. Su madre había sido asesinada y lo estaban buscando. Nori nunca había querido liderar el cazeme, y ahora que su único pariente vivo estaba muerto, se iba. Solo me llevó porque sabía que su madre lo habría querido. La miraron y ella apartó la mirada. Sabía que sonaba frío. Los dos simplemente huyendo sin vengar su muerte, Nori llevándola solo porque sabía que era lo que su madre hubiera querido. Pero no habían sido las mismas personas que eran ahora y ella no sabía cómo explicarlo. Como si sintiera que no iba a entender la respuesta, Inata no formuló la pregunta que estaba en el aire. ¿Por qué Nana si te envió aquí si las cosas eran tan inestables? Preguntó en su lugar. Sora hizo una mueca. En realidad, era una pregunta más complicada que cómo pudiste hacer eso. ¿Qué había pensado que le habían hecho? Nana si quería que estuviera en un lugar donde pudiera aprender Taijutsu sin tener que aprender Ninjutsu, al menos por un tiempo. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Por mi Taifugan, dijo, y había tanta vergüenza en su voz que hizo que Naruto y Jinata se quedarán helados. Sabían que ella no había usado su Keko y Genkai, el Taifugan, en los primeros años que había estado con Yasu, pero siempre habían asumido que era porque la naturaleza de su habilidad siempre había necesitado mantenerse en secreto del público en general. Pero entonces, ¿por qué la vergüenza en su voz? En cualquier caso, continuó Sora. Lo importante es que parece que la dama está empezando a flaquear y a perder apoyo. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Inata. El hecho de que los guardias estuvieran dispuestos a apoyar mi posición y convocar un consejo. Con la adición del uso de algún Jutsu, se expone a la acusación de hipocresía. Con un poco de suerte, no tendremos que luchar contra todo el clan para salir libres. En el mejor de los casos, simplemente nos dejarán ir y no nos perseguirán, explicó Sora. Naruto resopló. En el mejor de los casos, se desplomará muerta. Pero entonces, ¿quién ocuparía su lugar? ¿Qué evitaría que fuera alguien tan malo como ella? Preguntó Inata, mirándolo por encima del hombro. Raúl podría, dijo Sora en voz baja. Ambos se giraron para mirarla. Ella frunció el ceño. No estoy diciendo que debamos involucrarnos. De hecho, en general creo que involucrarse en la vida política del Kazeime sería una mala idea. Solo estoy diciendo que potencialmente Raúl podría tomar el control. ¿Quién es Raúl? Preguntó Naruto. Su cerebro se estaba convirtiendo en un caos de nombres y rostros de Kazeime. El hijo de Shoeita y el hermano mayor de Shivani. Supongo que era el guardia que cuestionó las órdenes de la dama, dijo Sora. Tiene el aspecto de su padre. Su familia era típicamente la de los capitanes de la guardia. Naruto estaba a punto de interrogarla un poco más, cuando un guardia apareció en la puerta de su celda. Tú, señaló a Sora con un dedo regordete, quédense aquí. Ustedes dos vengan conmigo. Ni hablar. Me quedaré aquí mientras te los llevas a los dos. Dijo Sora, casi gruñéndole al guardia. Oye, hermana, no te preocupes por eso. Podemos cuidarnos solos, dijo Naruto, poniéndose de pie y ayudando a Hinata a ponerse de pie. Hinata no estaba para nada convencida de que irse sin la única persona que parecía entender lo que estaba pasando fuera una buena idea. Sin embargo, desafiar a los guardias le parecía una idea aún peor. La señora desea hablar con ellos. Gruñó el guardia. Sin tu presencia. Lo que tú desees no tiene importancia. Bueno, ella tendrá que aprender a escuchar mis deseos. Gritó Sora a través de los barotes. El hombre resopló. No debes haberlos entrenado muy bien si tienes tanto miedo de dejarlos ir por unos minutos. La sangre de Sora hirvió. ¿Cómo te atreves? Están mejor entrenados que todos tus estúpidos guerreros Kazeime juntos. Uno pensaría que un clan que ya pasó su mejor momento y se está desvaneciendo sería un poco más. Se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta de que mientras ella le gritaba al guardia, Naruto y Hinata se habían escabullido por la puerta y habían llegado al pasillo. Naruto. Trae tu trasero astuto de vuelta a esta celda ahora mismo. Él le hizo un gesto con la mano y le sacó la lengua. Espera, hermana, volveremos y no me llames zorrito. Sora gritaba frenéticamente. Hinata. No dejes que te arrastre, sé que eres más sensata que esto. Maldita sea, ustedes dos, regresen aquí. Mi consejo me ha aconsejado que quizá simplemente matarte no sea la mejor política, dijo la dama del viento con desdén en la lengua. Oh, bueno, eso estuvo bien. Eran casi las 4 de la mañana. Ninguno de los dos había dormido nada y, como acababan de atravesar las montañas esa mañana, solo la adrenalina los impulsaba a seguir adelante. La pareja se encontraba de pie, uno al lado del otro, frente a la dama, que ahora estaba rodeada por lo que supusieron que era el consejo del que había hablado antes. Hinata luchó contra el impulso de agarrar la mano de Naruto. Naruto. Era una luchadora, más fuerte que nunca. Podía sostenerse sobre sus propios pies. No necesitaba aferrarse a él para sentirse cómoda. Tembló levemente, pero se mantuvo firme. Naruto miró a la dama con enojo. Eso es porque no hicimos nada malo, vieja estúpida. Ambos esperaban que la mujer explotara, pero en cambio, estaba extrañamente tranquila. En cierto modo, era más aterrador que su comportamiento explosivo anterior con Sora. Algo había cambiado desde la última vez que la habían visto. Ella sonrió cruelmente. En cambio, se te pedirá que demuestres las intenciones de tu maestro. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naruto. La dama volvió a sonreír y comenzó a estudiar sus uñas. Bueno, Sora afirma que ha estado pensando en lo que fortalecería al Kazeime desde el día que se fue. Por lo tanto, tendría sentido que sus aprendices, parientes de sangre o no, fueran criados como Kazeime. Inata sintió un mal presentimiento en el estómago. No nos convertimos en sus aprendices hasta hace poco más de 18 meses. Fuimos criados en la aldea de la hoja. Una vaga sensación de pánico se apoderó de ella. Respiró profundamente y siguió manteniéndose firme. Naruto siguió mirando a la mujer mientras una tensión casi palpable se acumulaba entre los dos. Acababa de encontrar los restos dispersos de su familia, y ahora esta mujer quería insultar a su madre, llamar traidora a su hermana y matarlos a los tres. Él no iba a tolerarlo. La respuesta de la dama fue serena y tranquila. Eso no cambia el hecho de que obviamente te ha estado enseñando al menos algunos de los entrenamientos del Kazeime. La pregunta es, ¿recibiste lo suficiente? ¿Qué quieres decir con suficiente? Gritó Naruto. El guardia, a quien Sora había identificado como el hermano mayor de Shivani, Raoul, dio un paso adelante para hablar. Como un miembro del Kazeime los aceptó como estudiantes, actualmente se los considera blancos. Mañana, harán el examen para determinar si son negros. La mente de Naruto corría mientras trataba de recordar lo que Sora había dicho sobre el proceso de prueba y clasificación para el Kazeime. Vestías un uniforme blanco con una faja blanca hasta que hacías la prueba para los negros. Sin embargo, todavía conservabas tu faja blanca hasta que hacías la prueba para los rojos. Pero no podía recordar mucho sobre las pruebas en sí. La clasificación era prácticamente la misma que la de Genin, Chunin y Hounin. Ser considerado blanco significaba que eran considerados Genin a los ojos del Kazeime, por lo que, en cierto sentido, la prueba para los negros era el examen Kazeime Chunin. Querido señor, esperaba que no hubiera ninguna historia sobre ellos. La dama del viento sonrió, pero era una sonrisa llena de burla. Y si podéis pasar la prueba, los tres seres considerados miembros del Kazeime. Inata se dio cuenta de que algo estaba pasando y no lo entendía. La dama actuaba como si esto fuera una victoria. Tragó saliva con fuerza. Había algo en esta prueba que no podían pasar. Ja. Podemos pasar cualquier prueba que nos des. Gritó Naruto. La señora arqueó una ceja. ¿En serio? Será interesante ver cómo les va a los estudiantes cuando la propia profesora no pudo aprobar. Inata palideció. ¿Qué quieres decir? Hace unos años volvimos a los requisitos originales para pasar a los negros. A pesar de que Sora pasó a los negros antes de irse, no conoce todos los requisitos. Ambos tienen que conocer todos sus sets, tanto los individuales como los de pareja. Su sonrisa se ensanchó. Sora nunca los aprendió todos. Inata suspiró aliviada por dentro. No, Sora no los conocía a todos, pero Nori sí, y era un fanático de la técnica. Naruto resistió el impulso de restregarle en la cara a la mujer el hecho de que los conocían. Nori no quería que el Kazeime supiera que estaba vivo, así que hasta que pudieran averiguar cómo iban a encubrir el hecho de que conocían todos los sets, iban a tener que mantenerlo en secreto. La dama bostezó y ambos se dieron cuenta de que era sólo para causar efecto. Y luego, por supuesto, hay otra cosa más. ¿Cuál es? Gruñón a Naruto. Por supuesto, la lucha. Un duelo a muerte tradicional de Kazeime, sonrió. Sin ningún jutsu aparte del taijutsu. Sora se sentó con la espalda apoyada contra la pared de la celda. Pequeños idiotas. Cuando los tuvo en sus manos, suspiró y tamborileó distraídamente con los dedos sobre la rodilla. Se preguntó qué estaría planeando esa criada de arriba. El consejo podía aconsejarla y presionarla mucho, pero en realidad no podían obligarla a hacer nada. Ella era la única gobernante del Kazeime. Oyó a los guardias hablando al final de su celda. Miró a través de los barrotes hacia la salida. La puerta se abrió y se sorprendió al ver a Raúl caminando por el pasillo hacia ella. No tengo mucho tiempo, dijo, con voz baja y retumbante. Shivani está de guardia ahora mismo, pero si alguien la ve, sospecharán. ¿Por qué? Preguntó Sora. Él sonrió con tristeza. Ella es una especie de admiradora tuya. Sora gimió. Estás bromeando. Hace unos meses se metió en un lío enorme por ponerse una gran raya roja en el pelo. Lleva meses siguiendo los intentos de hacer la película. El corazón de Sora se detuvo. ¿Qué película? El delfín de la Draklesa. Sora, la mayoría de la gente cree que tú y Yasu habéis muerto. En los últimos cuatro años solo se te ha visto de vez en cuando y a ella no. ¿Dónde has estado? Ella suspiró. Yasu se casó, luego tuvo un hijo y luego comencé a entrenar a esos dos de arriba. Ella lo miró, claramente aprensiva. ¿Cuáles son los planes de la puta? Raúl negó con la cabeza. El consejo logró convencerla de que sería una mala idea ejecutarlos a los tres. Desafortunadamente, lo que logramos conseguir no fue mucho mejor. Sora bostezó. ¿Cuál fue? Mañana harán la prueba para determinar quiénes son los negros. Si la aprueban, todos ustedes serán considerados miembros del KCIME. Si no, todos serán traidores y serán ejecutados. Mierda. Exclamó Sora y se frotó la cara con las manos. La iban a mantener encerrada allí. No iba a poder hacer nada. Todo iba a depender de que aprobaran la prueba. Odiaba ser inútil. Raúl continuó. La dama los ha puesto en una sala de entrenamiento sellada para el día. Shivani cree que puede sacarlos y yo puedo sacarlos de aquí. Los tres atravesaremos la pared y desde allí deberían poder, ¿por qué nos iríamos? Preguntó Sora. Raúl la miró fijamente. Sora, dejaste el KCIME después de entrenar aquí solo durante tres años. Apenas aprobaste la prueba para tus negros y los estándares han aumentado desde que te fuiste. Hay cosas que ellos necesitan saber que tú no podrías haberles enseñado. Sora sonrió. Esos dos podrían pasar la prueba de sus fajas rojas. Son buenos. Acabaron con dos de tus guerreros KCIME cada uno. Usar ninjutsu. Si hay indicios de que están usando ninjutsu, genjutsu, kekei y genkai. Cualquier cosa que no sea taijutsu puro, serán descalificados y asesinados. Además, necesitan conocer conjuntos y patrones que tú nunca aprendiste. Conocen todos los sets, están entrenados en equipo y pueden manejar esto, dijo Sora sin traicionar ninguna emoción. ¿Cómo demonios iban a? La luz se hizo presente en la cabeza de Raoul. Nori. Dios mío, todos pensábamos que estaba muerto. Sora se llevó el dedo índice a los labios. Sigue pensando eso. Lo último que quiere es que la gente decida que él es la persona adecuada para hacerse cargo del KCIME. Raoul apretó los dientes. ¿Está dispuesto a esconderse en algún lugar mientras el clan que construyó su antepasado se va al infierno? Sora negó con la cabeza. Tengo entendido que él cree que ponerlo a cargo solo haría que las cosas se fueran al diablo más rápido. Vamos, Raoul, tú sabes tan bien como yo que él no querría ser el señor del viento. Raoul suspiró. Han pasado once años. Tenía la esperanza de que hubiera cambiado. Sora se encogió de hombros. La gente que quiere hacerse cargo de todo un clan por las razones correctas es una especie rara. La mayoría de nosotros no estamos tan locos. Respiró profundamente. ¿Qué tan verdes son esos niños? ¿Qué quieres decir? Preguntó Sora. La miró fijamente a los ojos. La señora restauró lo que llamó los requisitos originales para la prueba, aunque no puedo encontrar ninguna referencia histórica al respecto. Sora entrecerró los ojos. ¿Qué significa? La parte final de la prueba son duelos entre los que potencialmente pasarán a ser negros y una nueva pareja de negros. Individuales si aún no tienen pareja, en pareja si la tienen, dijo Raoul. Sora puso los ojos en blanco. Eso no es nada nuevo. Esa muerte, dijo Raoul en voz baja. ¿Qué? Sora agarró las barras que tenía delante y se acercó. Pero eso es ridículo. Cada vez que haces una prueba, pierdes a la mitad de tus jóvenes luchadores. Ella se mantuvo firme en el tema. Dijo que nos mantendría alerta y en plena forma. Fue una de las primeras cosas que hizo cuando asumió el poder. Se quedaron en silencio por un segundo. Entonces Sora se dio cuenta. Lo usó para eliminar a los últimos de los que no estaba segura de que fueran leales a ella. Noria sintió con tristeza. A algunos los envenenó. Estoy bastante segura de que eso fue lo que le pasó a mi madre. Shivani y yo hemos tenido que luchar para mantenernos con vida. Ella pasó la primera prueba, pero por los pelos. Su compañero es muy bueno, pero si se enfrenta a alguien mucho más fuerte que ella, no estoy segura de lo que va a pasar. Raoul. Alguien viene. Susurró Shivani. Sora sonrió. No te preocupes por nosotros, saldremos adelante sin problemas. Frunció el ceño. Eso no es todo lo que me preocupa. La aprensión comenzó a desatarse en el pecho de Sora. ¿Qué quieres decir? La miró fijamente. A menos que la dama cambie las rotaciones, Shivani y su pareja serán las oponentes de tus hijos. Sora palideció y sus ojos se abrieron de par en par. Raoul. Susurró Shivani. Raoul miró a Sora por última vez, sacudió la cabeza y se dirigió hacia el pasillo. Ella se apoyó contra los barrotes de su celda. Dios mío, ¿en qué les había metido? Eran apenas las 10 de la mañana y ya hacía demasiado calor. Naruto no estaba de buen humor. No solo había estado despierto durante casi 24 horas, había insultado a su familia y tendría que tomar esta estúpida prueba en unas pocas horas, sino que lo habían empujado dentro de una habitación que parecía una sauna y lo habían dejado asándose todo el día. Estaba exhausto y todo lo que realmente quería era envolver a Inata con sus brazos, enterrar su cara en su cabello e irse a dormir. En cambio, estaba mirando por la ventana de la pequeña habitación de paredes blancas que les habían dado para usar hasta la prueba, viendo el calor subir en oleadas desde el pavimento y el techo de tejas de la Torre de la Dama. Gimió. Era la primera vez que tenía a Inata a solas en privado en semanas. De hecho, era realmente la primera vez desde que le había pedido que fuera su novia, y hacía demasiado calor. La miró mientras estaba tumbada boca abajo en el suelo, profundamente dormida. Les habían dado uniformes blancos de kazeime para que los usaran hasta la prueba. Ella había optado por quitarse la chaqueta y dormir solo con los pantalones y la blusa. Sus ojos se posaron sobre el abdomen desnudo de su espalda. Quería pasar la mano por él, pero ambos estaban pegajosos y le preocupaba que la despertara. Se dio cuenta de lo que había estado pensando. ¡No! Él no era un pervertido. Sacudió la cabeza con violencia, como si quisiera sacudirse los pensamientos de encima. Se dejó caer hacia atrás y miró hacia el techo. Maldita sea, en ningún lugar debería hacer tanto calor. Se movió incómodo sobre las delgadas esteras de paja tendidas en el suelo. Miró al techo y gimió. Inata suspiró y abrió los ojos, apoyando la cabeza con una mano. Fingir que dormía no le estaba funcionando. ¿Qué pasa? Preguntó. Él giró la cabeza para mirarla. ¿Estás despierta? Ella asintió. ¿Qué pasa? Preguntó de nuevo. Volvió a mirar al techo. Hace demasiado calor. Cuando ella no dijo nada, él la miró. Hace un año, no habría podido interpretar la expresión de su rostro, pero ahora podía darse cuenta de que ella no le creía. Hace calor, se quejó. Ella sonrió levemente. Comprendió que era muy propio de él exagerar los inconvenientes menores e ignorar por completo los problemas más graves que estaban en juego. ¿Estás preocupada por el examen, no? No, agitó la mano frenéticamente en un gesto de desdén. ¿Eso? No, no, eso será pan comido. Entraremos, ganaremos la pelea y saldremos todos libres. Fácil. Ella apoyó la cabeza sobre la colchoneta. Esa muerte. Tragó saliva con fuerza. Lo sé, dijo. Se quedaron en silencio durante un largo rato. Inata mirando a Naruto, Naruto mirando al techo. ¿Crees que lo lograremos? Susurró Inata. ¿Eh? Preguntó Naruto, girándose para mirarla. Por supuesto que lo lograremos. Ella lo miró con incertidumbre. Naruto, vamos. Ya viste cómo pelearon esos tipos afuera del hotel. Podemos tomarlos con calma. Declaró Naruto. Inata se mordió el labio inferior. Pero esas cosas que Sora dijo que podían hacer, ralentizar a la gente, prácticamente volar, ¿eh? Dijo encogiéndose de hombros. Dijo que ya no podían hacerlo, así que ¿por qué preocuparse? Ella se sentó y lo miró. Si no tienes miedo de perder, entonces ¿qué pasa? Él la miró y sus ojos, que rara vez eran serios, de repente se tornaron mortalmente tranquilos. Aku me pidió que lo matara, dijo Naruto en voz baja. Los ojos de Inata se abrieron ligeramente. Ya le había contado sobre el incidente en el puente del País de las Olas. Sobre pensar que Sasuke estaba muerto, sobre el desmayo parcial que se produjo con el uso incontrolado del chakra del Kyuubi. Pero no le había dicho esto antes. Cada vez que pensaba que había llegado a la última de las cargas que él llevaba, había otra. Ella se acercó más a su lado, todavía sin tocarlo, pero a solo unos centímetros de él. Él siguió mirando fijamente el techo. Él quería morir porque no creía que fuera útil para un hombre que yo consideraba un monstruo. Sacudió la cabeza. Iba a hacerlo. Iba a matar a alguien que estaba allí pidiéndome que lo matara, desde entonces la idea de quitarle la vida a un oponente nunca me ha molestado. No creo que quien quiera que sea contra quien luchemos esta noche nos pida que lo matemos, dijo Inata suavemente. ¿Recuerdas cuando invadieron Konoha? Naruto miró a Inata. Inata asintió. Sí. Si tuviera un poco más de chakra, probablemente habría matado a Gaara, dijo Naruto. Al igual que cuando Pero Visage y yo fuimos a buscar a la abuela Tsunde, si me quedara fuerza, habría matado a Kabuto. ¿Por qué? Preguntó Inata casi sin estar segura de si estaba hablando con su novio. Kakashi-sensei me enseñó que un shinobi debe matar, está en la descripción del trabajo. Al principio no quería creerle, pero, Naruto hizo una pausa. Inata miró a Naruto, su expresión había sido tan seria desde que ella podía recordar. ¿Qué? Kakashi-sensei me dijo que mientras mates por una razón justa está bien. Naruto miró al suelo. ¿Qué es solo? Preguntó Inata. Te lo diré cuando lo descubra, suspiró Naruto. ¿Por qué tenemos que hacer esta prueba? Preguntó Inata pero realmente no esperaba una respuesta. Esa mujer es un monstruo. Espetó Naruto enojado. Y para demostrarle que son dignos de su rango, están dispuestos a matar a sus camaradas o morir en sus manos. Pero, su voz se apagó. ¿Pero qué? Susurró. Sus ojos comenzaron a humedecerse en las esquinas. Sigo pensando, yo también pensé que Zabuza era un monstruo. Pero luego, una vez que Aku se suicidó, la miró, con la confusión claramente reflejada en su rostro. ¿Y si ella no es el monstruo sin corazón que creo que es? ¿Y si honestamente piensa que esta es la manera correcta de hacer las cosas? ¿Y si las personas con las que vamos a luchar mañana realmente quieren morir si no son lo suficientemente fuertes para servirla? Eso no está bien, dijo una voz desde la puerta. Naruto se sentó inmediatamente y miró hacia la puerta. Shivani estaba parada frente a la puerta cerrada con una bandeja en la mano y tenía una mirada triste, casi arrepentida en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Naruto en voz bastante alta. Shivani hizo una mueca. SHHH. Si alguien se entera de que estoy aquí, me meteré en un buen lío. Se adentró rápidamente y en silencio en la habitación, con su lanaga ondeando alrededor de sus pies, y dejó la bandeja junto a ellos. Su cabello oscuro se había soltado del moño y brillaba en ondas por su espalda. Se colocó un poco detrás de una oreja, dejando al descubierto los típicos y pesados pendientes de oro de los kazeime. Te traje algo para comer. Vas a necesitar fuerzas para el examen de esta noche. No estaba segura de si te gustaba la comida picante o no, así que traje cosas que no picaban demasiado. Hay arroz en esa olla y eso es pollo yikimasala. Puse el asi en la jarra y hay naan en la canasta y. Se detuvo cuando se dio cuenta de que la estaban mirando. ¿Qué? Inata miró la enorme cantidad de comida apilada en la bandeja. ¿Por qué haces esto? Preguntó. Tú misma dijiste que te meterías en serios problemas si alguien te pillaba aquí. La niña sonrió suavemente. ¿Por qué necesitas ganar? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Preguntó Naruto con sospecha. Suspiró y miró por la ventana abierta. Soy demasiado joven para recordar cómo era la vida antes de que la dama llegara al poder. Pero sé que las cosas no deberían ser así. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inata. Ella negó con la cabeza. Mi hermano y yo éramos miembros de la línea de los jefes de la guardia. Toda nuestra familia ha sido asesinada. Somos los únicos dos que quedamos. Algunos se consumieron misteriosamente, otros fueron ejecutados por traición y algunos murieron en las pruebas. Los miró fijamente. Había algo mal con las pruebas. Inata tragó saliva. ¿Qué quieres decir con que está mal? Ha sucedido de vez en cuando a lo largo de los años. De repente, los guerreros se ahogan. Las personas que han estado luchando toda su vida de repente se quedan allí paradas mientras alguien las mata. La dama dice que son los hados los que están abatiendo a los malvados. Naruto resopló. ¿Pero crees que ella está jugando con los guerreros? Eran mis tías, mis tíos, mis primos. Los conocía y no eran más malvados que cualquier otra persona. Gritó. ¿Cómo has escapado? Preguntó Inata. Raúl se aseguró de que me asignaran pareja lo antes posible y que la pareja que me asignaron fuera de uno de los partidarios más fieles de la dama. Para que él apruebe, yo también debo aprobar mis pruebas, suspiró Shivani. ¿Quieres decir que si un compañero muere, el otro automáticamente falla? ¿Entonces solo muere una persona por prueba? Preguntó Naruto. Shivani sacudió la cabeza. Se espera que entreguen su vida como penitencia por haberle fallado a su dama y a su compañero. Solo necesitas matar a uno, pero ambos morirán. Inata negó con la cabeza. La situación empeoraba cada vez más con cada hecho que descubrían. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia gente? Muy poco de lo que hace la dama tiene que ver con la preocupación por su propia gente. Raúl piensa que quizás al principio al menos estaba preocupada por su propia leyenda. Aparentemente siempre quiso ser la líder más grande que el kazeime haya conocido. Pero más allá de esa ambición, todo lo que sabía era que estaba celosa de la última dama. Shivani suspiró. Entonces, cuando comenzó a mostrar signos de debilidad, cuando intentó introducir el jutsu al kazeime, la dama aprovechó su momento para atacar. Mucha gente tenía miedo de lo que el jutsu podría traer al kazeime, así que la apoyaron. Nos hemos convertido exactamente en lo que temíamos. Un pueblo perdido en el mal, incapaz de hacer las cosas que nos hicieron respetados en primer lugar. No somos mejores que una pandilla callejera en una casa elegante. La expresión de Shivani se iluminó de repente. Pero todo eso va a cambiar ahora que Sora ha regresado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inata. ¿No lo ves? Finalmente regresó después de todos estos años para salvarnos. Durante años viajó por todo el oeste, librando a la gente de los Tlesa. Se convirtió en una de las mayores leyendas del mundo. Todos estábamos preocupados de que estuviera muerta, pero ahora veo que, de hecho, solo estaba esperando regresar al lugar donde todo comenzó. El lugar donde comenzó a entrenar. Todo se completa. Sora vencerá a la dama y restaurará el kazeime a la gloria que tenía en el momento de su partida. Naruto y Jinata se quedaron mirándola. Sora como salvador no era un concepto que pudieran entender fácilmente. Además, Shivani tiene un par de puntos clave equivocados. El kazeime no fue el primer lugar donde había entrenado. Había estado entrenando toda su vida. Y Sora definitivamente no había estado esperando para levantarse y derrotar a la malvada dama. Había dejado en claro que sus días de caza de Tlesa habían terminado cuando Yasu y Nori decidieron establecerse y casarse. Y Sora no había expresado ninguna intención de intentar causar una revolución dentro del kazeime. Naruto y Jinata se miraron. Naruto puso los ojos en blanco y se volvió hacia Shivani, abriendo la boca para hablar. Inata se dio cuenta de que si no intervenía rápidamente, Naruto iba a abordar el tema de su manera típicamente directa y, a veces, completamente insensible. Shivani, comenzó a decir, y entonces se dio cuenta de que la chica estaba mirando a Naruto con la misma adoración que anteriormente había sido dirigida hacia Sora. Y ella te trajo a ti. Dijo Shivani con tanta adoración en su voz que Inata se detuvo en seco. ¿Eh? Dijo Naruto, dando un paso atrás mientras Shivani ahora estaba bastante cerca, con estrellas en sus ojos. Los ojos de Shivani brillaron como el sol. Eres el hijo de Nanashi. No tienes por qué sentirte tímido al respecto, todo el palacio lo sabe ahora. Por supuesto, mucha gente no lo cree, pero yo sí. Ah, bueno. Naruto rió torpemente, poniendo una mano detrás de su cabeza. ¿Qué le pasaba a esta chica? Inata sabía exactamente qué era lo que estaba mal. De repente, se dio cuenta de que Shivani tenía el pelo suelto, pero también llevaba maquillaje, sus ojos grandes, oscuros y manchados. El hecho de que llevara una lanaga en lugar de su uniforme habitual de kazeime, pasó de ser una nota al margen interesante a una pieza clave de información. Prácticamente podía ver los pequeños corazones bailando alrededor de la cabeza de Shivani mientras la niña continuaba. Desde que era una niña, siempre supe que Sora era parte de mi destino. Leí todo lo que pude sobre ella, pero de alguna manera me perdí el hecho de que tenía un hermano, uno solo unos años mayor que yo. Bueno, ya sabes, nos volvimos a encontrar hace unos meses, dijo Naruto, dando otro paso atrás. Vi la forma en que te enfrentaste a la dama. Fue maravilloso. Ella dio un paso adelante. Naruto se encogió de hombros y dio un paso atrás. Ella insultó a mi madre. Ella ha hecho cosas mucho peores y, sin embargo, nadie la ha detenido. Dio un paso adelante con los ojos brillantes. Él dio otro paso atrás nerviosamente. ¿Qué le pasaba a esta chica? Ella comenzó a dar otro paso hacia adelante, pero él agitó sus manos frente a él como un escudo antes de saltar hacia atrás. Señaló un punto en el suelo frente a él. Oye, oye, quédate ahí atrás. Gritó. No sabía qué estaba pasando, pero lo detendría ahora mismo. El rostro de Shibani se ensombreció mientras daba un paso atrás. Lo siento, solo, su voz se apagó y miró por la ventana hacia la torre de la dama. Ojalá, de repente, cayó de rodillas llorando, las lágrimas corrían por sus mejillas. Naruto miró a Hinata, en pánico. ¿Qué hizo? Hinata estaba tan perdida como él. Podía entender que estuviera un poco molesta porque Naruto le había dicho que se quedara atrás, pero no el llanto ahogado que Shibani estaba sollozando en el suelo. Se miraron el uno al otro. Tú eres la chica. Murmuró Naruto. Vacilante, Hinata se acercó a la chica, se arrodilló junto a ella y le puso los brazos sobre los hombros. Está bien. No quiso sonar tan, duro, dijo. Un segundo después, Shibani se había aferrado a Hinata y estaba llorando en su hombro. Sí, sí, dijo Naruto, agachándose frente a ella. No podía entender qué diablos estabas haciendo. Shibani lo miró con lágrimas en los ojos. Su maquillaje había empezado a correrse y le dejaba rayas oscuras en el rostro. Hippo. Hinata le frotó la espalda. La niña volvió a Hippar y luego comenzó a alejarse, moviéndose para sentarse con las piernas cruzadas frente a Hinata. Se frotó los ojos y la nariz con el dorso de la mano. Lo siento, ha sido un día difícil, dijo, sollozando levemente. Hinata la miró preocupada. Aún no estaba convencida de que todas esas lágrimas fueran solo por Naruto. Extendió la mano para cubrir una de las manos de Shibani con la suya. ¿Qué pasa? Preguntó con la voz amable pero firme que había escuchado a Yasu usar con Yui. Shibani respiró profundamente. No es que no crea que esto sea lo correcto. Solo que desearía que las cosas fueran diferentes. ¿Qué quieres decir? Preguntó Hinata. Ojalá nunca se hubiera convertido en la dama, ojalá mi madre no hubiera muerto, ojalá no hubiera dispuesto las cosas como están, pero... Sacudió la cabeza. Al final, supongo que lo único que importa es que todo salga bien al final. Hinata le sonrió. Así es. Sí, sí, esa es la forma de verlo, añadió Naruto. Shibani les sonrió torpemente a ambos. Sora y mi hermano solían ser amigos cuando ella vivía aquí. ¿Lo sabían? Ambos negaron con la cabeza. Había algo en el tono de su voz que les causaba malestar en el estómago a ambos. Shibani asintió. Lo eran. Nori era mayor que ellas, así que no pasaban tanto tiempo juntas, pero también eran amigas. Dijo que ambas conocían todos sus sets, así que deberían poder pasar esa parte del examen. Asintieron con inquietud. Podían pasar la primera parte sin problemas, pero no estaban seguros de la segunda. Shibani sorivió por la nariz y les dedicó una sonrisa forzada y llorosa. Entonces todo está en su lugar. Se puso de pie como si se estuviera preparando para irse. ¿Eh? ¿Listo para qué? Preguntó Naruto. Ella lo miró por encima del hombro. Por la caída de la dama y el renacimiento del Kazeime. Sora ha regresado y el círculo del destino se está cerrando. Una vez que todos ustedes sean miembros del Kazeime, todo volverá a ser como se supone que debe ser. Naruto y Hinata se miraron inquietos. Definitivamente, eso no era lo que Sora tenía en mente. Todavía tenemos que pasar la prueba, dijo Hinata inquieta. Lo harás. Dijiste que conocías todos los sets, respondió Shibani. Bueno, todavía queda la pelea para pasar, le recordó Hinata. Pero Shibani no lo había olvidado. Les sonrió débilmente. Recuerden que solo tienen que matar a uno de ellos. Una vez que uno muera, la partida estará perdida. Empezó a retroceder hacia la puerta. Recuerden, tienen que ganar. Una vez que lo hagan, todo encajará. Podían ver lágrimas corriendo por los costados de su rostro mientras comenzaba a llorar de nuevo, pero antes de que pudieran detenerla, ya había salido corriendo por la puerta. Naruto la miró fijamente sin comprender por un segundo, luego gruñó con frustración. ¿Qué diablos le pasa a esa chica? Gritó. Hinata extendió la mano para agarrar su mano. Me temo que lo sé. Naruto se golpeó la nuca contra la pared de piedra. Mierda. Aunque no estaba tan dispuesta a expresarlo de esa manera, Hinata sentía algo similar. A estas alturas, creían que ya habían resuelto toda la situación. A medianoche iban a empezar a hacer pruebas para sus negros. Si perdían, los ejecutaban. Si ganaban, eran miembros del Kazeime, libres de irse con Sora. Sin embargo, para ganar, no solo tendrían que revelar potencialmente que Nori estaba viva, sino también matar a Shivani, quien estaba convencida de que eran salvadores de algún tipo, enviados para salvar a su clan. Su creencia de que tenía todo resuelto era tan fuerte que les permitiría matarla fácilmente. Sin embargo, su creencia se basaba en un ideal sobre Sora que estaba completamente equivocado. Su maestra no había venido aquí para liberar al Kazeime. Si la mataban, lo más probable era que no fuera a servir de nada. Parecía imposible perder y morir, o, en esencia, ejecutar a una jovencita con falsas excusas. Malditos si lo hicieron, malditos si no lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer? Susurró Hinata. Naruto se frotó los ojos con las palmas de las manos. ¿Estás seguro de que es ella contra quien vamos a pelear? Preguntó. Estoy bastante segura, sacudió la cabeza. La forma en que lloraba, ella no quiere morir terminó Naruto. Hinata miró hacia la torre sin sombras. Creo que tenemos unas 12 horas hasta la prueba. Eso nos da tiempo para idear un plan. Susurró. Si es que hay un plan que pueda sacarnos de esto. Naruto cruzó los brazos sobre el pecho. No, dijo. Ella lo miró y le preguntó. ¿No qué? Me niego a creer que estemos en una especie de callejón sin salida. Hay una salida, afirmó con terquedad. Hinata lo miró con asombro por un segundo, y luego sonrió muy levemente. ¿Crees eso? Preguntó ella, sabiendo cuál sería su respuesta, pero de todas formas necesitaba que se la tranquilizara. Por supuesto. Vamos, lo resolveremos y aún tendremos tiempo para dormir un poco, exclamó Naruto. Comenzaron a trabajar en un plan. El plan de Sora era escapar corriendo. Esperaría, los dejaría pasar por los decorados y demás, y luego, en medio de la pelea, cuando nadie lo esperaba, descendería en picado, los sacaría de la pelea y todos podrían escapar. Se dirigirían a las montañas. Tal vez se quedarían en el monasterio durante un tiempo y averiguarían a dónde ir desde allí. Se encontraba de pie junto a Raúl en una pequeña habitación con vista al patio principal. Se suponía que tenía esposas en las manos y los pies, pero se las había puesto ella misma, lo que le permitía abrir fácilmente las cerraduras. Miró a su alrededor a las personas sentadas y paradas tanto en la pared exterior como en los bordes del patio de abajo. Frunció el ceño. Cuando ella había estado allí, había al menos tres veces más guerreros. La prostituta había agotado sus propios números. Sora se preguntó cómo habría sido si todo esto nunca hubiera sucedido. Si la madre de Nori hubiera permanecido en el poder y ella misma se hubiera quedado aquí, creciendo para convertirse en una gebera kazeime en lugar de la mitad de los graclesa. Se detuvo. ¿Acaso ella misma no le había dicho a Naruto que no pensara de esa manera? Era igual de fácil preguntar qué habría pasado si el clan en el que había nacido nunca hubiera sido asesinado, o si el hijo de puta que se hacía llamar su padre nunca la hubiera acogido. No puedes cambiar la vida una vez que sucede. Pero eso no significaba que no pudiera desear que esto no le hubiera pasado al kazeime. Raúl se inclinó para susurrarle el oído. ¿Vas a esperar hasta la mitad de la pelea? Ella asintió. Ojalá llegue un momento en que estén ganando, de esa manera nadie lo anticipará. ¿Qué te hizo cambiar de opinión acerca de escapar? Preguntó Raúl. ¿Naruto es psicológicamente capaz de quitarle la vida a un enemigo, pero Shibani? Sora negó con la cabeza. Shibani es demasiado dulce. A estas alturas, él la conoce como algo más que una enemiga. Nunca podría matarla. ¿Y si te equivocas? Preguntó incómodo. Ella negó con la cabeza. No te preocupes, incluso con el pasado de Naruto, él no mataría a alguien como Shibani, y Hinata ni siquiera está cerca de poder quitarle la vida a alguien. Sin decirlo, la posibilidad en la que ninguno de los dos quería pensar flotó en el aire entre ellos. No, no mataría a Shibani para pasar la prueba. ¿Pero para salvar a Hinata? Eso lo haría en un instante, tal vez incluso se volvería un poco astuto. Naruto y Hinata se quedaron mirando las enormes puertas de madera y hierro que conducían al patio. En pocos minutos las puertas se abrirían y saldrían a la noche para hacer la prueba. Habían oído a los guardias decir que todos los miembros disponibles del clan habían salido a mirar. Se miraron y Naruto extendió la mano para tomar la de ella. Ella asintió y miró hacia otro lado. Tenían un plan, pero las posibilidades de que funcionara eran entre escasas y nulas. Un pequeño cambio y la gente comenzaría a morir. Un paso en falso y todo podría salir terriblemente mal. Además, existía una gran posibilidad de que simplemente no tuvieran la habilidad suficiente para lograrlo. Tenían que usar habilidades de nivel Anbu y aún estaban en el nivel Chunin. Naruto miró las manos unidas de Hinata y él. Así se sentía ser reconocido. Tener la vida de otras personas en tus manos porque confiaron en ti. Y Naruto de repente descubrió que esta era una de las pocas veces en su vida en que realmente tenía miedo. Hinata sintió que se ponía rígido y le apretó la mano. Las puertas comenzaron a abrirse. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.